Viena de Cataluña, del Reusbín, John Anguera! Viena de Cataluña, del Reusbín, John Anguera! Y como no, es el reto, viene de la mano de Ivonne Perujo, del Perujo Pín, Juan Carlos Cote, la ropa! Viena de Cataluña, de ese casillo, hasta el Rincón Azul, acompañado de la bandera de Cataluña, Juan Carlos Cote, la ropa, el aspirante Cataluña! Viena de Cataluña, del Reusbín, John Anguera! Y cuando nos toma, la ropa! El campeonato de España, que vale todos los semifesados, está servido! Viena de Cataluña, de la ropa! Viena de Cataluña, de la ropa! y que preside, bueno, el presidente de la Comunidad Mundial de Sparciales Vida, Emilio Betano. Muy bien, Chato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juárez! ¡Gracias! A susiveredad A suelo también es pan. A mi señor. ¡Feo, a suelo acá! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!